Tu sabes mío que yo te quiero, mi muñequita consentida Y quiero todo lo ligero, y amor ligero, con toda su vida Tu sabes bien que soy casado, y nunca te dije medicina Y si ahora hoy te has esperado, ¿por qué me vienes con tontería? No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías Tu miradas es que ahora lo quiero, y amor ligero, con toda su vida Si tú me esperas yo te espero, mi muñequita consentida ¿Con qué creas que hoy no muero? Pero hoy será, cuando Dios viva Y si el destino los castiga, tú vivirás en mi recuerdo Y aunque no sabe, yo te quiero, pero hoy no puedo, no vivir la vida No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías Tu miradas es que ahora lo quiero, y amor ligero, con toda su vida No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías